¡Qué rica noche! Esto es Milax Televisión y una noche conmigo, con Janet. Ha llegado la hora de presentarles a una agrupación de mujeres, de chicas que vienen dando la hora. Y lo que más me gusta es que hacen música andina, música peruana. Caray, y siempre he dicho además que es muy sexy, erótico y sensual sí o no rondón, viendo a chicas con instrumentos en la mano. Así por supuesto, toda mujer que lleve un instrumento en la mano siempre va a ser muy bien vista. Pues vayamos con Pilar, Ángela, Celeste, Rosy y Leila, ellas son las chicas de Andina. Por favor escúchelas, escúchelas bien porque sí que son buenas. Nos dicen ¿Cómo voy a olvidarte? Un himno. Denle chicas. Y con más sabor y sentimiento. Andina ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y ahora si no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas a amar. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas a amar. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y ahora sí, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas a amar. Ven a mis brazos, no te vayas a amar. ¡Baila mi cupia! ¡E, e, 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 va! El aplauso, Regias. ¡Qué buena música!